HCH Internacionales El chavista venezolano no le cayó en gracia a una serie de CNN sobre supuestos vínculos del vicepresidente Tarek El Aysami con el narcotráfico. Una semana después, ordenó a los sistemas de cable bloquear la señal de la cadena de noticias en español que se origina en los Estados Unidos. Donald Trump, declarado por los más importantes medios de comunicación como enemigo público número uno, dijo que muchos están contra los intereses del pueblo en uno de sus repetidos ataques. No son mis enemigos, los son del pueblo norteamericano, sentenció Trump, en referencia directa a prestigiados como el New York Times, NBC, CBS, ABC y no digamos CNN. Tanto Maduro como el magnate se sienten en su salsa por su intolerancia y arremetida sin precedentes contra medios de comunicación. Roy Arturus, HCH HCH Internacionales